Buenos días, padre. Buenos días, hija. Hija, es término de desayunar. Me voy al campo. Llévate el móvil, padre. Bueno, he terminado de desayunar. Me voy al campo. Llévate el móvil. Llévate el móvil. Llévate el móvil. Llévate el móvil en todo lo que se menea. Pero sea desgracia el tío, este se va a enterar. Pues no ha movido el monjón. Pues te vas a joder, que el mojón no está donde debe de estar. A mí me lo vas a decir. Lo he movido yo. No te jodes. Me cago en mi mola lo que pesa esto. Que si estoy seguro de eso, ¿será que al año el tío no voy a estar seguro? La madre que lo parió. Te vas a joder, modorro. ¡Que eres un modorro! ¿No te decía yo? Se me está haciendo el tonto. Pero si no tienes que hacerte el tonto, si ya lo eres, imbécil. Uy, lo que me ha puesto. Me estarás llamando mentiroso. A ver si tienes lo que hay que tener para decir las cosas a la cara. ¡Mondaspigas! ¡Que eres un mondaspigas! ¿Me está poniendo? Pues sí. Te llamo mentiroso. Porque lo eres. Te gusta mucho la cepa de la linde. Que sí, que sí. Que me has llamado mentiroso. Mira, no te voy a dar nada más que media. Pero media hostia. ¡Que te van a dar palma a las orejas! ¡Sí, te van a dar palma a las orejas! Mi alo. Pues no se ha creído que es la reina de Saba. Se cree que me va a acojonar. ¡Me lo como! Si eres un robaterrone. ¡Te agastrapeales! ¡Si eres un monstruo! ¡Sreny. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!